En una maid en Manhattan, Marisa salió a pasear con Cristóbal, y ahora él cree que ella es... Sara, Sara Montaño, una millonaria y no... Una apostora de cuences pasada de reina por un día... Un reinado que podría durar muy poco, porque la verdadera Sara ha llegado... Ojalá el sueño no se le convierta en pesadilla... Porque mañana... María, ¿serías tan amable de servirme, por favor? La pesadilla está a punto de comenzar en una maid en Manhattan... Mañana, a las 8.07 Centro...